No sé qué No sé qué tiene tu voz tan divina Que en mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón No sé qué tiene tu voz que domina Por embrujo de magia a mi pasión Tu voz que es un zurro de palma Ternura de grisa Tu voz que es brinar de su insonte En la enramada Tu voz cristalina corriente Como una cascada Dios te bendiga mi bien Tu gracia y tu ser Que me hacen soñar ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Pintor que pinta letreros Pinta lo que entiendan Todos los guagüeros Para que paren en la pena La P para para La P para para La P no es pecharada La P no es pa' jugar La P para para La P para para La P no es pecharada, la P no es pa' jugar